Muy buen día. Yo me llamo Noé y soy estudiante de enfermería en la Universidad de Vanderbilt. Me gustaría hablar con ustedes sobre el tema del virus Zika y cómo puede protegerse. Imagino que ha oído que esta enfermedad está infectando a mucha gente en el Sur y Centroamérica. Este virus se transmite por los mosquitos, como el dengue y la chikungunya. Un mosquito se infecta cuando le pica a una persona que ya tiene el virus Zika. Después, este mismo mosquito infectado puede picar a otra persona. Así es como se propaga la infección. También se transmite a través de relaciones sexuales en las que no se utiliza protección. Los síntomas pueden ser dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor de articulaciones, enlozamiento de los ojos, granos y sarpullidos. Es muy importante que sepa que muchas veces las personas infectadas no tienen ningún síntoma. No hay vacuna ni cura, solo tratamiento para los síntomas. Todos deben evitar la infección. El virus Zika en una mujer embarazada puede provocar malformaciones en el feto, como por ejemplo la microcefalia. Esto es cuando la cabeza de los bebés es abnormalmente pequeña y el cerebro no está completamente desarrollado. Para protegerse del virus, es necesario que las mujeres embarazadas evitan todo tipo de picaduras de insectos y es importante que utilicen protección durante sus relaciones sexuales. Hay mucho que puede hacer para evitar este virus. Aquí están algunos consejos para protegerse. Evita las picaduras de mosquitos y usa repelentes autorizados. No exponga la piel. Usa ropa floja, pantalones largos y camisas de manga larga cuando salga de casa. Siempre que pueda, cierre las puertas y cierre las ventanas cuando esté en casa. Tenga cuidado con el agua estancada ya que puede contener larvas de mosquitos. Limpia con frecuencia los tanques y los canalones de desagua en su casa. Mantenga la basura en bolsas plásticas cerradas. Por favor, si tiene cualquier pregunta, hable con un profesional de salud. Muchísimas gracias por su atención. Le deseamos que disfrute una buena salud. Gracias. Gracias.